Las enseñanzas que conocemos como el hinduismo o el sanatana dharma, todos ellos no, como decirlo así, esa sabiduría o ese saber que tienen, era un saber trascendental, es una enseñanza trascendental lo que ellos han concebido y entonces cada uno de ellos tuvo como un objetivo para dejarle eso a la humanidad. Y vamos a ver que justamente estamos en el estudio de los Yogasutras de Patanjali y Patanjali enseña cómo poder desenvolver el ser interior y nos lo dice que son en ocho pasos. Esa destreza, digámoslo así, es una destreza científica porque son ocho pasos que si se cumplen sí o sí vas a trabajar con tu ser interior. Entonces el propósito del día de hoy es que entre todos podamos nosotros compilar esos ocho pasos. Son ocho pasos que hemos vivido, que hemos nosotros en dado caso sentido, hemos practicado, pero vale la pena tenerlos todos compilados para que nos vaya bien en este ejercicio de Yoga. ¿Alguien me recuerda o nos ayuda a recordar qué quiere decir la palabra Yoga? Yoga quiere decir unión, puede ser también fusión, puede ser yugo, exactamente. Y por eso Jesús decía, verdad, mi yugo es suave. El yoga de Jesús es justamente la enseñanza de Jesús en cómo Él nos ayuda a conectarnos con la divina presencia de Dios, pero entonces el yugo de Jesús o el yoga de Jesús es por medio, viendo a Dios como un padre, un padre amoroso, que justamente está todo el tiempo brindándonos esas dádivas en correspondencia, verdad, con el día del Padre. En este caso, la propuesta metafísica es justamente celebrar al Padre Eterno, que es justo el que nos brinda todos los regalos, pero en específico todos esos regalos podemos sintetizarlos en dos. Dios, ¿qué regalo nos ha dado el Padre, para que me aporten si gustan? Dios, ¿qué regalos sienten que les han dado? La vida. La vida, ¿y qué representa esa vida en cada uno de nosotros? ¿Qué es la vida, pues? ¿Mande? Dime un poquito más, porque el todo abarca todo y me dejas igual, ¿verdad? La existencia. La existencia. Y entonces, allí viene este punto tan interesante. ¿Todo mundo sabe que existe? Puede ser la conciencia, ¿no? Ser consciente de que existe. Exactamente. Y cuando tú eres consciente de que existes, algo pasa. No, es la transformación a ser más, o sea, espiritual. Sí, podría ser, pero hay algo que se siente, que se vive. Cuando tú tienes conciencia de tu existencia, desarrollas... Es la actividad cartesiana. La actividad, explícame más para qué, para... La actividad cartesiana es generar el cárcel. Sí, con... La frase es, pienso luego... Pienso luego existo. O sea, primero el espíritu y luego el cuerpo. Pienso luego existo. A raíz de que pienso, existo. O sea, que los que no piensan... Y qué pasa cuando nosotros pensamos y reconocemos esa existencia. Viene algo, justamente, que es la razón por la que estamos acá reunidos. El ser. El ser. ¿Ustedes han sentido la presencia de Dios? Por eso están aquí. Y eso es justamente uno de los regalos del Padre. Su presencia. Y si vemos por principio de correspondencia, Padre, dice el dicho, ¿verdad? No es el que puso la semillita. Padre es el que da su presencia. Y da su nombre. Ya es muy moderno, ¿verdad? Ahora el que nada más puso la semillita le dicen el donante. Pues el otro día el donante vino, ¿verdad? Y ya. Porque Padre es el que da su presencia, en este caso, su vibración. El Padre nos da su presencia. Pero antes tuvo que haber habido este proceso, justamente, de reconocimiento de la existencia. ¿Y cómo sucede? Pienso. Pienso, luego existo. ¿Verdad? Por medio del pensamiento. El pensamiento, entonces, es el único modo de contactar a Dios, inicialmente. Uno puede sentir muchas cosas, pero si no sabes, si no reconoces que eso es la existencia, o eso es la presencia divina, entonces allí viene, ¿verdad? Este, es allí donde la gente como que hace un cortocircuito, como que no encuentra eso. Lo dijeron muy bien. Allí, entonces, tú reconoces a Dios, o la presencia de vida. Dijeron también el todo. Reconoces que en todo lado donde estás, está esa presencia. ¿Alguna de ustedes ha leído el Dios de sinos? No, cuéntanos, cuéntanos. Un día le preguntan a Albert Hengen, el gran Dios, Albert Hengen, y él dice, creo, en el Dios de sinos. Ajá, sí, sí, sí. El sinos es un alandés, o sea, sinos es un alandés, o sea, sinos es un alandés, o el alandés, o el alandés. Y loco, o el alandés. Es muy larga la casa, pero en resumen, él no cree en el Dios. Que está en el templo, o al que le tienes que hacer una oración ya construida. Sino a, que el Dios de sinos se lo encuentre en la montaña, en el mar, en una tarde usted, en un fijo. Ahí es, ahí puede ser. Muy bien. No, de rodillas, en un templo oscuro, lujo, lujo, además, el Dios de sinosa no castiga, en un proclamó. Y él dice, si nos lo dice, joven, si al menos Dios le transmitió eso, ¿qué Dios crees que es todo para tenerse ardiendo en el infierno la vida de Dios? Por algo que yo te di para que tú te desatis, para que tú te desatis, para que tú te desatis. No te puedo castigar por algo que yo te dije que no se teca. No te puedo castigar por lo que yo te di. A los míos, cuando te di atrás, acá está el Dios de sinos. Buenísimo, buenísimo. Qué interesante este asunto, donde, número uno, diríamos, el Dios de Espinosa, diríamos también, el Dios de, ¿cuál es tu nombre? El Dios de Franco. El Dios de Román, el Dios de Telma, el Dios de Hidalia. Qué interesante eso, porque así es como comenzaron los textos, las llamadas escrituras, con el Dios de Israel. Con el Dios de Moisés. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? O de Abraham. O de Abraham, el Dios de Abraham. Entonces, eso es muy interesante, porque si nosotros, ahora sí que vamos con todo, quiere decir que nosotros tenemos un Dios personalísimo, un Dios individualizado. Y entonces, y diciendo, ¿verdad? Estás recordando este punto, este, de acuerdo a lo que nos dicen de la Carta de Espinosa. ¿Quién crees que soy yo? Y entonces, lo que tú creas, eso es lo que representa Dios para ti. Y como Dios es la vida en sí, en realidad tú marcas tu vida con ese pensamiento, con esa creencia. Y todo lo que tú pienses, eso va a ser tu Dios para ti. Es fortísimo, porque entonces, allí es donde estamos hablando de esto, este proceso, es lo que diríamos, es la conciencia. Y en ese proceso es justamente que nosotros descubrimos, oh, entonces, tenemos estos recursos, el Dios de Espinosa, el Dios de Abraham, el Dios de Leibniz, que es el que estamos hablando, que es la monada. La monada es, ¿mono quiere decir? Uno. Entonces, la monada es el Dios individualizado. Uno. Individual quiere decir, indiviso también. Que al ser individualizado, tampoco se separa, es indivisible de la sustancia una. Pero, ¿qué? Cada uno de nosotros tiene. Entonces, tú en ese proceso, o en nuestro proceso de reconocimiento, de contacto con la vida, con la presencia, cada uno va haciendo esos contactos, ¿verdad? Tan interesantes. Y se vuelve tu Dios. Y entonces, aquí, esto es la reunión de dioses. Entonces, estar justamente compartiendo aquí esta conciencia, es la reunión de dioses o de Dios, todos en uno, y uno para todos y todos para uno. Y es justamente lo que Jesús sabía. Solamente que con el paso de los años, todo eso, pues, se tuvo que crear una religión, se crearon dogmas, se crearon un sistema, pues, para que la gente, pues, tuviera para el futuro. Porque no todos conocieron a Jesús. Pero Jesús, lo único que dijo fue, reúnanse. Donde uno o más estén reunidos, ahí voy a estar. Allí está la conciencia divina, digámoslo así, compartida. Y eso es lo que se llama la comunión. Común, unión. El yoga de Jesús es la unión de unos con los otros, de uno con el Padre. Y si ustedes ven, uno con nosotros es una línea horizontal. Y uno con Dios es una línea vertical. ¿Qué forma eso? La cruz latina de Jesús. Es la comunión en los dos niveles. El yoga es unirnos. Entre más nosotros seamos unidos, uniéndonos con conciencia, uniéndonos en la familia, en el trabajo, uniéndonos con el Padre, quiere decir que estamos eliminando también las divisiones. Entre más tú sientas a Dios, tú te unes más a Dios. Entre más tú comprendas y tengas concienciación de Dios, como el ser universal, como la monada, como... Con todo lo que vas viendo, tú te haces más uno con Dios. Tú haces más yoga. A eso se le llama la masa crítica, donde un número determinado de personas tengan el mismo pensamiento, se realiza, se materializa... Un católico, porque lo demás están en las conciencias y en las conciencias de la humanidad de la humanidad. Exacto. Sí. Yo escuché, bueno, en el libro que estoy diciendo, en el libro de la misma chocera que se llama Conocer a Dios, que el Cristo te dice que tu nivel de conciencia está relacionado a cómo conoces a Dios. Desde la forma más primitiva, que es el Dios que te ha dado, dogmático, hasta donde ya te haces como uno con Dios. Fabuloso. Eso, eso justamente es el gran, el meollo del asunto. Hay un gran maestro de metafísica, el padre de la metafísica moderna se llama Emmet Fox. Dentro de estos textos compilados hay un texto que se llama Dios y el yo soy. Y entonces dice Emmet Fox que el concepto de Dios o lo que tú creas de Dios determina toda tu vida. Entonces, pero que es como una ley de campana. Como Dios es el concepto más alto a lo que tu mente puede llegar. Entonces, así como la ley de campana dice que todo pensamiento va a ser menor al pensamiento de Dios. Por eso es muy tortuoso creer que Dios castiga. Porque si ya tienes el castigo en la cúpula, todo se vuelve tragedia en la vida. Y no está de más conversar que han habido muchas personas religiosas, creyentes del Dios castigador, que han sufrido las peores tragedias. Entonces, que no nos metemos en metafísica a eso, pero es nada más para que sepamos justamente que hay que tener mucho cuidado al respecto de lo que uno piensa o relaciona con Dios, porque eso establece el tope de tu conciencia. Entonces, es allí donde, si uno ha recibido una programación previa, negativa, cerca de Dios, allí es donde uno tiene que ponerse. Número uno, ¿de dónde vino esto? ¿Dónde creí que es el castigo? ¿Dónde creí que era la condenación? Que si me pongo un tatuaje aquí o allá o en cierta parte del cuerpo, este es pecado. O si hago esto u otro es pecado. ¿De dónde nació eso? Entonces, a partir de allí puedes decir, es un invento. Alguien propuso eso, se pusieron de acuerdo y entonces, pero uno no tiene por qué aceptar. No porque muchas personas digan que este mantel es rojo, este mantel es rojo. Y es allí donde uno tiene que romper con todas esas cuestiones. Para tú poder conocer a Dios o a tu Dios, tú tienes que romper con todo lo que te han dicho de los otros dioses. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Y cada quien habla de Dios como cree, como se inventa, pues, y como ha vivido todo ese tipo de cosas. Esto es fantástico que lo estemos platicando porque, nuevamente, Dios es... A ver, vamos uno por uno. Dios es... Amor. Dios es... Amor. No, ya cámbienle otra cosa, a ver. Si no, pues todos van a salir muy amorosos todos de aquí, ¿verdad? Dios es... Provisión. Dios es... Prosperidad. Dios es... Suministro. Suministro de toda cosa buena. Dios es... Abundancia. Abundancia. Dios es paz. Dios es felicidad. La abundancia que tú debes. Todo bonito. Exacto. Entonces, cuando tú te pones ahí en ese pensamiento más alto, entonces dices, como Dios es amor, esa es mi campana. Todo lo que viene debajo de eso tiene que ser consuelo, cariño, aprecio, amistad, compañía, confort. Por eso es que uno hace decretos en metafísica. En metafísica los decretos son justamente la invocación desde el supraconsciente o del yo soy para reprogramar la mente. Porque ahí es donde se ha grabado todo lo que nosotros creemos que es Dios. Y ahí es donde está el gran meollo del asunto. Había una mano levantada. Ecología es al revés. Totalmente. Ajá, la pirámide de Maslow, ajá. Subiendo en la teoría de la pirámide de Maslow. Sí. Sí, que justamente el tema metafísico, o más bien las leyes metafísicas son contrarias a las leyes humanas. Comenzando por la ley de relajación. ¿Ustedes sabían que tienen que estar relajados para poder conocer a Dios? ¿Por qué estar tenso? Te separa. Porque la tensión es miedo. La tensión es dificultad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es relajar el cuerpo. En esa comprensión, así como lo comentaba, ¿se puede decir que es como conforme van siendo las iniciaciones? ¿Es como una iniciación, es como un escalazo de comprensión o como podría...? Exactamente. Dios es un océano. Y nuestra conciencia es un grial. O es un recipiente. Y entonces, de acuerdo al tamaño de tu grial, es que tú puedes comprender o concienciar más. Aquí viene un reto muy grande y es el reto de nuestra vida entera. ¿Cuánto más podemos recibir en conciencia? El reto no es, Dios es, Dios es infinitud y Dios es abundancia, Dios es abastecimiento. Todo el tiempo está aflojando. Él todo el tiempo está dando. El tema no es lo que sea Dios. El tema es lo que nosotros creemos y la capacidad que tenemos para aceptar eso. Porque les voy a decir lo más tremendo de todo este asunto. Toda idea se anquilosa. Ahora, quiero que piensen que si dejamos este grial o esta cubeta con la mezcla del día de hoy, piensen ustedes en la mezcla de toda su vida, lo dejas allí, eso se vuelve concreto, se vuelve una cristalización. Por lo tanto, el recipiente, cuántos botes de cemento o de pintura se secan y le dejan al recipiente un mínimo y aparte esa pintura está inservible o esa sustancia que está allí. Muy parecido es nuestra conciencia. Todas las ideas que hemos recibido están allí anquilosadas. Sobre todo las ideas inútiles son las que se anquilosan más rápido, las que se cristalizan más rápido. Sí, no, pero esto es para saberlo, porque si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Y entonces tú, que eres egipcia, los egipcios tenían el propósito de morir todos los días. La muerte psíquica, la muerte psicológica. Y por eso, el momento más importante era justamente el volver a nacer, cuando el sol otra vez nacía. Y entonces, el gran asunto es morirnos, romper, morir, quiere decir dejar morir todas las creencias que hemos creído hasta antes de llegar aquí. Pero es todas. Es casi, casi, si nosotros tuviéramos la... Porque, ¿qué estamos haciendo con eso? Romper todas las cristalizaciones que están allí metidas hasta el fondo. Entre más tú puedas llegar al fondo, tú transformas tu conciencia y regeneras tu conciencia y renuevas tu conciencia. Y esa es justamente la regeneración que propone Jesús. La resurrección y la vida es desde lo más muerto de nuestra conciencia. Por eso decíamos en Metafísica, no hablamos nada negativo, no creemos en la muerte. Si acaso, la muerte psicológica, o sea, la muerte de todo lo que has creído. Y ojo, que nuestras ideas no se anquilosen, no se queden allí, porque la del... Seguimos llenando el recipiente y dejamos cada vez menos, menos, menos para aprender. Es fortísimo saber que un niño, un bebé, un nene, de los cero a los dos años, utiliza el 100% de su capacidad cerebral, porque está aprendiendo el mundo desde cero. Y ustedes saben que ese proceso es tan tremendo, por supuesto, que marca la vida de ese ser por completo. Pero lo que ocurre es que después de los dos años, ¿saben qué capacidad cerebral usa el ser humano? El 10% si bien nos va. Porque ya tenemos o establecemos una concepción del mundo a un 90%. Y entonces, es natural, digamoslo así, aprender del mundo, pero hasta los 21 años. Después de los 21 años, ya prácticamente uno logra, por lo menos, una concepción de lo que ocurre acá. Y a partir de los 21 años, uno tiene que dedicarse a desaprender. Uno tiene que dedicarse a romper las cristalizaciones. Uno tiene que dedicarse a cuestionar todo lo que uno cree, sabe y demás. Y es una actitud completamente metafísica, como diría Jesús, ¿verdad? Dejen que los niños entren al reino de los cielos. Entra más fácil al reino de los cielos. Un pobre, que quiere decir una persona que cree que necesita más conciencia que una persona orgullosa que ya cree que lo sabe todo. Entonces, el gran trabajo metafísico es cómo nos quitamos de en medio, cómo quitamos de en medio lo que yo sé, lo que yo creo, lo que yo he visto, lo que me ha sucedido, para poder penetrar las fibras más rotundas. Y eso va siendo átomo por átomo, célula por célula de nuestro cuerpo. Cada idea que tú rompes de negativa, va y tiene conexión con una parte de tu cuerpo. Entonces, es allí, bueno, conocen a Luis G., ¿verdad? En su libro maravilloso, Tú puedes sanar tu vida, es justamente eso. Que cada idea tiene relación con una parte del cuerpo y hay partes del cuerpo que, en este caso, se cristalizan, dejan de funcionar correctamente, por una creencia falsa. Entonces, en todo este propósito yógico, o de unión, o de fusión, es justamente que nos vamos a meter con los pasos de la meditación, de acuerdo con Patanjali. ¿Qué nos dice Patanjali al respecto? Para desenvolver el ser interior, número uno, pues cada uno de nosotros tiene ese ser interior. Debe de saber que hay algo que mueve nuestra vida, más allá de nuestro pensamiento, de lo que creemos, de lo que somos. Hay un motor, y ese motor se siente aquí en el pechito. Pensar y sentir en el latido del corazón es reconocer la existencia. Y cuando tú reconoces la existencia, entra la acción, la presencia. La presencia solamente puede actuar mediante la conciencia, mediante el pensamiento. Por eso es que en metafísica, fundamental es meditar en tu ser interior. Decretar por medio del yo soy, porque tú estás haciendo un reconocimiento. Antes de hacer cualquier actividad, en metafísica hay que pensar y sentir en tu ser interior, en Dios dentro de ti, en tu yo soy. Ya sea por medio de la invocación, del decreto, del heptario, de la meditación, del estudio. Y ahí es donde justamente este trabajo empieza a suceder. La pregunta que vamos a resolver el día de hoy es, ¿cuáles son los pasos científicos para desenvolver el ser interior? ¿Cuáles les parecerían unos pasos, de acuerdo a lo que hemos hablado, para que ese ser interior se desenvuelva, se exprese, se manifieste, para que entre esa presencia? Primero el reconocimiento, pero antes de poder hacer un reconocimiento, hablábamos que nuestra conciencia está cristalizada. ¿Desnegativizar? Tendríamos que desnegativizar nuestra mente, nuestros sentimientos. Usualmente, ahí es donde se expresa el, todo lo que está cristalizado, es donde nosotros vemos límites, donde nosotros vemos problemas, dificultades, donde no termina de solucionarse, es una cristalización. Entonces, un primer paso sería, desnegativizarnos, desintoxicarnos, sería purificarnos, limpiar el grial, romper lo que puede estar allí. Y por eso, ese es el primer paso fundamental, diríamos, para esta conexión. Otro paso, cual, ya he dicho lo anterior, ¿cuál podría ser el siguiente paso que sigue? El, 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 para desenvolver nuestro ser interior. ¿Cuál podría, positivizar? positivizarnos, estar felices, hacer decretos, con cualidades constructivas, ¿qué más, qué más podemos nosotros considerar? Estar conscientes del aquí y del ahora, ¿no? Estar conscientes del aquí y del ahora, ¿qué, qué podría ser eso? Que, si no te pongas a, si vas a, a, una meditación, antes de, tienes que dejar atrás, todos los problemas que traes, pero no, es que después, tienes que enfocarte en lo que vas a hacer en el mismo momento. Exacto. Y la mejor forma de concentrar la atención es, la observación, prestar atención. Y hay algo que nunca falla, ¿verdad? Prestar atención a la respiración. La respiración es la única prueba que tenemos que estamos vivos. Y solamente la respiración ocurre en el presente. No puedes respirar para mañana. Por más que te guardes el aire, no puedes respirar para el día de mañana, ni vas a respirar lo que hiciste ayer, ni el aire de ayer. El aire siempre es presente. ¿Mande? Y es gratis. Hay un curso de respiración metafísica completísimo, ¿verdad? Que es este de respiración y santo aliento y demás. Es fundamental, pues aprender a respirar bien por completo. Y a partir de eso, entonces nosotros entramos en este rubro, digámoslo así. ¿Qué pasaría si todos los días estuviéramos presentes en todo lo que hacemos? Estaríamos concentrados en lo que estamos, en lo que está sucediendo en nuestra vida. Más armoniosos. Vamos bien hasta aquí. Acabaríamos más rápido los esfuerzos que estamos haciendo. Exacto. Ese es muy buen punto. Acabaríamos con toda la lucha. Nosotros luchamos por que no estamos presentes, porque no hacemos ejercicio de presencia. Es que seríamos más conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, como de la intención, más bien de lo que estamos haciendo. Exacto. O sea, no podemos estar en la formación que puede ser adorado. Lo dijiste muy bien, la intención. Dice el dicho, ¿verdad? La intención es lo que cuenta. Lo hemos vuelto nada más para los regalos, pero no. Sí, ¿no? Porque a eso se aprovecha la gente y te da ahí una cosita. No, espérate. La intención es la motivación. El motivo que está detrás. Si esa motivación es verdadera, es auténtica, ya fregaste, como decimos en México. O sea, ya lo lograste. ¿Cuántos deseos desde el corazón no han tenido que se les han proyectado así? Porque lo haces desde un punto muy natural y dices, oh, me gustaría poder hacer eso. Ah, así sin ningún afán, sin ninguna elucubración mental, sin ninguna dureza, sin ninguna tensión. Y eso tiene mayor poder de manifestación que cualquier otra técnica, porque estás en relajación, porque es un deseo auténtico. En cambio, cuando un deseo lo hacemos a partir de lo que vemos en el otro, de las redes o circunstancias y demás, ¿qué pasa? No es auténtico. No salió de tu corazón. Eso no es tuyo. No es tuyo soy. No es tu Dios individual el que te mandó esa intuición. Lo agarraste de por allí. Entonces, se trata justamente de que nosotros lleguemos a ese desenvolvimiento. Nosotros sabemos, Dios se siente aquí, pero se activa acá. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios. Puede tocarse libremente, ¿verdad? No hay ninguna prohibición en metafísica. Dios se siente aquí en el corazón, ¿verdad? Dios es justamente la vida. Por si se te olvida un día, ¿verdad? Que estás unido a esa presencia, pero la haces contacto con Él, con la mente, con tu conciencia. Entonces, es fundamental este proceso del corazón. Es muy tremendo. es algo para estudiar y todas las veces que lo veas, el latido del corazón no tiene una explicación. O sea, sabemos que el corazón hace latir, ya se bombea toda la sangre de nuestro cuerpo y hace que se regenere nuevamente en él, regresa y va. Y es el que alimenta básicamente a todos los órganos del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que alimenta el corazón? Y actúa con una precisión y con una energía y con una batería que por supuesto nos dura toda la encarnación. Un impulso eléctrico. ¿De dónde viene ese impulso eléctrico? Del cerebro. Es un... Al revés, mi hija. El cerebro no podría pensar si no tiene la alimentación desde la sangre. O sea, sí, el núcleo de nuestra vida es el corazón. Y la pregunta del millón es, ¿qué es eso que anima el corazón? Que lo enciende. Que lo enciende. Si nosotros pensamos verdaderamente esa pregunta, entonces a nosotros nos viene la respuesta. Pero no una respuesta ya confraguada, ¿verdad? O ya del libro de texto. Porque es una respuesta que tú sientes. Y ahí está el poder. Ese poder está más activo cada vez más. Se están dando poderes divinos al ser humano que empieza a reconocer eso cada vez más. y entonces el poder divino es esa energía o esa fibra o eso que hace latir el corazón es el poder divino y es inteligente. Entonces, cuando tú hablas con él, él te responde. Y es el nombre, código para hablar con ese ser o ese poder es el yo soy. Es otro regalo que tenemos. El Padre, el yo soy, nos da su nombre para que lo usemos. Así como el Padre físico le da el apellido al Hijo, el Padre Eterno nos da nuestro nombre sagrado. Hay que usarlo. Y cuando tú dices amada presencia de Dios, yo soy, te comunicas directamente con ese poder divino. yo soy la manifestación de todo el bien en mi vida. ¿Cómo es? Yo soy la manifestación de abundancia de dinero y de toda cosa buena. Yo soy la salud perfecta en mi cuerpo. Yo soy el amor en todas mis relaciones. Yo soy la paz en mi hogar. Yo soy la liberación de toda negatividad. Yo soy la transmutación de todo mi inconsciente. Yo soy la transmutación de todo mi inconsciente. Yo soy la ley del perdón para cualquier error cometido. Para cualquier error cometido. Y así empiezas tú a hablar con tu poder interior. Si tú empiezas a hablar con tu poder interior, ese poder empieza a ir por delante de ti. Así tal cual como pulgarcito con un gigante. Tú eres pulgarcito, por supuesto, ¿verdad? Y tu poder divino va poniendo y resolviendo por adelantado como un titán. Por donde vayas a pasar que todo esté planchado, que todo esté resuelto. Que siempre haya todo previsto. Eso lo sabía David de las escrituras que luego escribió las mañanitas y por eso decimos estas son las mañanitas. Se volvió rey. El rey David famoso, ¿verdad? Si no, les recomiendo las mañanitas de Cepillín que son mis favoritas, ¿verdad? Pero bueno, regresando al rey David, él conocía eso. La tuvo muy dura su situación David y entonces él tocaba el arpa y cantaba y con base en ello escribió los llamados salmos. El 91 es justamente donde él reconoce que se mora bajo el abrigo del altísimo sobre ese debajo de ese titán de luz y dice así, ¿verdad? Yo moro bajo el abrigo del altísimo. Si ustedes ven justamente la presencia yo soy, la presencia divina que está por acá. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que ocupas? ¿Qué necesitas? Y eso por supuesto es un proceso que tiene que venir a través de nuestra concienciación. Tenemos que estar permanentemente en ese proceso. Como les decía, hay cosas que vemos normales, entonces salimos y vemos el mundo normal, pero no nos damos cuenta que son repeticiones de las cristalizaciones que tenemos. ¿Qué pasaría si nosotros saliéramos y no aceptáramos el mundo como lo vemos, sino que lo empezáramos a regenerar en nuestra mente? Que empezáramos a trabajar con las cosas que aún no han sucedido, o sea, con todo lo superior. Patanjali, entonces establece estas ocho destrezas para desarrollar el ser interior. El primero, desnegativización. Es el primer trabajo metafísico, no andar negativo. No estar diciendo, no, pero esto, pero si aquí, pero si allá, pero me da pena, pero no. Eso no existe, esa es tu mente. A nadie, que me perdonen, verdad, pero a nadie le interesas como tú crees. Solamente Dios piensa en ti. Solamente el ser es el que está atento de ti. A veces pensamos que le importamos a muchas personas o que lo que decimos le importa a muchas. No, espérate. Eres tú con tu yo soy. Y si tú estás alineado con tu yo soy, ya. Todo lo demás, por añadidura. El siguiente punto es la positivación. Tienes que trabajar justamente tus decretos. Ya te desnegativizaste. Le dijiste a esa negatividad, te conjuro a desaparecer. No lo acepto, le quito poder, llama a Violeta. Ley del Perdón. Amado Arcángel Miguel, corta y libera. Todo lo que tú sepas para desnegativizar. Funciona. Y ahora sí el paso es positivarte. Amada presencia de Dios, yo soy. Invoco tu curación en este órgano de mi cuerpo. Amada presencia, yo soy. Invoco tu amor envolviendo todos mis asuntos. Y así te pones a positivarte, ¿verdad? Hablar. Ahí es donde están los decretos. Nosotros tenemos ese poder aquí manifestado en la garganta. La siguiente es la postura. La postura, por supuesto, es física. Pero más allá es una postura ante la vida. Si ustedes se dan cuenta, o más bien hay que darnos cuenta, nosotros todo el tiempo tendríamos que estar con nuestra cabeza alineada a nuestra espalda, con la columna vertebral recta. Y en este caso eso hace que salga naturalmente el pechito. Y si puedes meter la panza ahí, está mejor, ¿verdad? Pero esa es una postura tal cual de donde la energía número uno fluye perfectamente en tu cuerpo. Para empezar. Y dos, es una postura en este caso energética de poder. Por eso los decretos es más conveniente hacerlos de pie. Porque te activan, digámoslo así, esa postura de ir hacia adelante. Ya dependiendo, ¿verdad? Si somos orientales o puedes tú estar bien sentado. Y por eso hay gente que dice, siéntate bien que te voy a dar una noticia. Porque si te agarra mal parado, mal sentado una situación, te descuadra todo. Tienes que estar presto, listo, atento, en el presente, para ver todo lo que está ocurriendo. Porque eso joroba, aparte. Y las personas que tienen mala postura, justamente, es por cargar tanto el peso de la vida, de los asuntos. Y eso, ¿quién te dijo que tenías que cargar todo eso? Tu mente. Hay personas que dijeron, no, yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos. ¿Y quién te lo pidió? ¿Y por qué lo reniegas ahora? Suelta ya eso, ¿me entiendes? Perdónalo, nadie te puso esa carga. Es justamente aventar todo eso, sí. Si ya has pensado cargar nuestra situación, ¿me haces que andar cargando la de los hermanos, la de los papás, la de los vecinos, la de los amigos? ¿Al rato terminó? Totalmente. Es el karma del metiche. El que se mete en la vida de los otros, sale peor que al que quería resolverle según él. Y es justamente que te acaba completamente. Aparte que no van a hacer lo que tú dices que hagas. Y al revés, hasta te van a recriminar. Si yo nunca te pedí tu ayuda. Claro. Fortísimo. Nunca lo hagan. ¿Eh? Una cosa es apoyar y el servicio a la de los hijos. El tiempo interés. Si quiera. Si quiera. Cuarto punto. Santo aliento o pranayama. La respiración es muy importante. Lo básico que tenemos que hacer es respirar. Ya nos negativizamos. Ya estamos enfocados en lo positivo. Tenemos buena postura. Ahora sí a respirar. La respiración es el santo aliento. Es la forma en que recibimos la energía divina correctamente o el prana universal. Consta de cuatro pasos. Toda la respiración que vamos a hacer es por nariz. Entonces, el primer paso es inhalar. Y hay que inflar el vientre. El vientre es el que se necesita sentir. Porque si es el mayor receptor, digámoslo así, el diafragma recibe más aire que si nada más respiras de pechito. Si inflas los pechos, es justamente que tienes limitación para respirar y para recibir la energía. Si tú respiras y toquese su pancita para que sientan que se infla. Si tú respiras y inflas tu pancita, entonces ahí lo tienes. Bueno, ahora oprímala porque hay una parte donde vamos a exhalar también. Ahora inhalamos y ahora exhalamos y ayúdenle oprimiéndola tantito. Bien. Vamos a hacerlo ahora en cuatro pasos. El primer paso es inhalar. El segundo paso es retener ese aire. El tercer paso es exhalar por nariz y oprimen allí la pancita. Y cuarto paso sin aire. Inhalando. Reteniendo. Exhalando. Y sin aire. Inhalando. Reteniendo. Exhalando. Y sin aire nos quedamos. Listo. Ustedes pueden continuar ese pranayama o esa respiración o ese santo aliento toda la charla. El chiste es que esa es la respiración correcta. No estamos acostumbrados a respirar correctamente porque desaprovechamos la energía universal. Entonces, si tú te pasaras todo el día siendo santo aliento y visualizando la luz divina, llenando, reteniendo, exhalando y proyectando, eso automáticamente empieza a conectar todas las cosas y solucionar todos los asuntos de tu vida. No me lo crean. No me lo crean. Si quieren ponerlo, dense una encerrona y pónganse ustedes a respirar todo un día correctamente. Puedes hacerlo también frente al sol. El atardecer, estos atardeceres en Monterrey estas semanas están fabulosos. Pónganse en primera fila allí a verlos porque traen una energía tremendísima. Estamos a punto de recibir el solsticio de verano. Eso es muy tremendo porque es cuando viene una descarga solar a nuestra vida poderosísima. Si tú te pones frente al sol, cuando lo puedas ver, que es el atardecer o muy tempranito también, inhalas, retienes esos rayos solares, miras cómo se absorben y te penetran y se ilumina tu ser igualmente. O sea, recibes tal cual de ese sol universal, también tu sol, llenas tu vida, exhalas y te quedas sin aire. Y haces ese tratamiento, te vas a cargar de los poderes atómicos del sol más tremendos que existen. Va a aumentar tu prosperidad, tu salud, tu fe, todo, 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 absolutamente. Número 5 de las 8 destrezas que necesitamos. Abstracción o Pratayara. Pratayara, que es justamente el momento en que tú te conviertes eso que piensas y sientes. En el momento en que te haces uno con el amor. Tú ya pensaste, ya sentiste, ya reconociste que ese es el amor. Y entonces tú sueltas. Y dices, ¿sabes qué? Yo le envío mi amor y mi perdón a todos los que lo ocupen. O en el lugar que estés, ¿verdad? Aquí mismo puedes decir, te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor. Te doy mi amor y mi perdón. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. A la persona que más ames, tienes que soltarla y liberarla. Es allí, ¿verdad? Y entonces sueltas las tensiones. A veces creemos que tenemos que estar detrás de la gente y demás. Y no. Tú te sumas al amor. Dios es principio. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no le importa si eres alto, flaco, chaparro, espigado. No. A Dios le importa quién vive en esos principios. Y cuando tú activas los principios, esos funcionan para ti. No importa en quién seas, qué religión, en qué país. Mientras tú actives esos principios, funcionan. Luego viene la concentración. La concentración es concentrarnos en el ser divino para todo lo que hagamos. Antes de emprender un viaje, te haces un stop. ¿Cuáles son los pasos? Número uno. Desnegativización. Desnegativización. Segundo. Este viaje me va a salir perfecto. Tercero. Postura. Te sientas. O te acomodas en donde estés. Quinto paso. Perdón, cuarto paso. Respiración. ¿Qué propósito tiene ese viaje? ¿Qué propósito tiene ese viaje? Iluminación, entendimiento, saber, prosperidad, lo que sea. Puedes respirar, seguir, todos los pasos son consecutivos, pues. Y el siguiente paso es, si ese viaje es para lograr iluminación, visualizas un rayo dorado, que es el de la sabiduría. Inhalando, reteniendo, exhalando y sin aire. Hasta que te conviertas y sientas ese feeling, sientas esa presencia de la iluminación en tu vida. Siguiente paso entonces, concentración. Ya estás tú prestando atención a tu ser divino antes de afrontar cualquier cosa. No importa, los grandes seres siempre toman, se toman tiempo antes de hacer cualquier cosa. Si ustedes quieren hacer las cosas en grande, tienen que tomarse tiempo antes de hacer algo. Tienen que considerar eso. El séptimo paso es... Meditación. Meditación. Hemos hablado ya algo en estas actividades acerca de la meditación. ¿Quién me puede contribuir con lo que sepa de la meditación? ¿Qué es meditar? Es como hacer un espacio. Es como... Es como tomarte un tiempo para... Para eso, para estar contigo, para poner atención en tu respiración, en el ácido de respiración. Me gusta, me gusta. En el presente. Muy bien. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Interesante, interesante, sí. Estar concentrado en algo. ¿Alguien más? Estar en silencio. Me gusta. Pues no me gusta en nada. Estar en silencio. Me gusta lo del silencio, ¿verdad? Porque para bien o para lo otro, siempre estamos pensando en algo, aunque no sepamos. Ahí es donde, cuando no sabemos qué estamos pensando es inconsciente. Por eso uno debe de estar allí. Pero me encanta lo del silencio, porque uno no puede pensar hablando. Interesantísimo. Relajarnos para estar centrado en un objetivo. Me gusta, me gusta la relajación. O sea, estar relajado y estar concentrado en un objetivo que está... Puede ser un planteamiento de unión, de un espacio interior. Sí, pero aquí, aquí, te acuerdo a todo lo que han dicho, vamos acercándonos más ya al objetivo de nuestro yoga. Ahora, estamos haciendo yoga y estamos haciendo los ocho pasos. ¿Para qué son esos ocho pasos? ¿Cuál es el objetivo? Desenvolver ese ser interior para manifestar lo que ese ser interior tiene para nuestro mundo. Ya dijimos, amor, paz, fe, todo lo mejor. La meditación, entonces, es pensando profundamente en algo, en silencio, darnos ese espacio. Pero en la meditación es cuando empiezas a pensar cómo eso ocurre. ¿Qué componentes tiene? ¿De qué forma sucede? Si seguimos en el viaje, ah, el vuelo, tengo esta aerolínea, en tal puerta, si supieras, en tal lugar, me voy a subir, voy a documentar o no, voy a... Piensas en todos los componentes de ese proceso. Tú estás meditando en tu viaje. Ese viaje te va a salir fabuloso, porque tú estás sin temor, porque tú estás positivo, porque tú tienes un objetivo y una postura, una concentración, tienes una abstracción. Y entonces empiezas a ver, si tú quisieras comprar un auto, en meditación, ¿qué harías? El coche, el modelo, el color, los interiores, los rines que te gusten, porque hay gente que es muy detallista con los rines. Este, que tenga el estéreo, los asientos, el espacio de la cajuela, porque tú andas todo el tiempo llevando a todos lados cosas. Meditación. Meditar es pensar profundamente en algo, ya por supuesto desposeído de cualquier negatividad, situación, que ya no va allí. Estás no solamente concentrado, ya estás meditando. ¿Vamos? Sí, aquí y luego Israel. Es difícil escuchar a Dios porque yo hago meditación cuando quiero resolver algo que no se conoce. Sí, exacto. Cuando hago meditación, me llega. Buenísimo. ¿No soy yo? Sí, me encanta. Porque el gran punto, qué interesante que lo menciones, porque el gran punto es que la meditación siempre lleva a la acción. Una meditación no dice, oh, visualízate en la playa. No, mejor ve a la playa, ¿para qué te visualizas en la playa, verdad? Ponte tu traje de baño y vete a la playa. No, la meditación siempre te va a llevar a una acción determinada. De hecho, la mejor meditación es la que se rompe porque ya sabes lo que tienes que hacer. Parece muy tonto. Pero puedes estar meditando en el auto y en tu mente de pronto te viene ya el impulso. Lava los trastes. Estoy meditando, espérate, estoy esperando a la iluminación divina. Lava los trastes. O sea, hay algo que dice, tienes que lavar esos trastes. Parece tonto. Pero lavando esos trastes vas a encontrar la iluminación que estabas ocupando. Porque la meditación, esa inspiración que te viene en meditación, si llevaste el proceso, digámoslo así, correspondiente, te está dando lo que debes de hacer y esas cosas te van a ir llevando siempre paso a paso a la meta final. Y vas a terminar con el auto, último modelo que querías. Pero tenías que lavar los trastes. Sí, para mí lavar los trastes es tener todo el orden. Sí, exacto. Tienes todo el orden, documento en el orden. Exacto, exacto. Tienes tus herramientas de lista siempre. Interesantísimo. Bueno, yo tengo una pregunta que era muy personal. Íntima, íntima, ¿verdad? Erótica, ¿no? No me es tan secreto, puede ser. Ah, bien. Pero sí, muy, muy personal. Yo antes buscaba meditar porque quería, buscaba la iluminación. Ajá. O luego ya pregunté sobre la atención, pues, sobre la atención. Y eso me fue llevando a más, a aprender más cosas. O, pues, terminar a aquí, no, sabe cuál. Pero, por ejemplo, ya dijiste el comentario de que la meditación se interrumpió con alguna acción. Entonces, bueno, muy seguido me pasa que se hace de meditar y, este, la potencia, el ser interior. Y me interrumpió mucho esto, algún tipo de acción, un trivía. Exacto. O, y, bueno, y a veces no mantendrías, ¿verdad? Diría el maestro Elmoria, si todavía quieres continuar. Si lo que te llega es constructivo, positivo, eleva, hace bien, eso es de Dios, eso te lo mandó Dios. Ese es el comando que te hace falta o que te manda Dios para actuar en ese momento. El objetivo es desenvolver tu ser interior. Y la palabra es perfecta, desenvolver, manifestar, expresar. Y Dios nos necesita para poderse expresar en este mundo. Entonces, tu acción es, digámoslo así, el primer decreto que da el maestro Saint-Germain en Metafísica es yo soy Dios en acción. O sea, que necesariamente necesitamos actuar para ser Dios. Entonces, los decretos de los maestros para compilarlo es son en sí la acción y son el decreto. Se leen del derecho al revés y al revés al derecho. Yo soy Dios en acción. Estás diciendo, Dios en acción, entra en mi vida. Pero también dice, cuando tú actúas, yo soy. Cuando tú das un beso, tú no eres el que da el beso. Es Dios a través de ti el que te mandó a dar ese beso. Cuando tú vienes a estudiar, no fue tu personalidad, no fuiste tú el que te trajo hoy a esta reunión. Fue Dios dentro de ti el que te impulsó, te hizo mover y levantarte y estar acá. Entonces, estamos ante una situación muy tremenda de encuentro divino, pero a través de la acción. Esto se llama Karma Yoga. Cada uno de los niveles tiene un nivel de yoga. Sí, lo tengo que comentando, porque lo tengo que comentando la pregunta. Porque también el factor humano podría yo, por ejemplo, llegar a tener una, el cantante, el doctor, el abogado, pero sigue viviendo con las interacciones humanas. Sí, es buenísimo lo que tú estás diciendo. Creo que esa es una pregunta que todos tenemos. ¿Algún día ustedes quisieron ser como Chayanne? ¿O como Ricky Martin? ¿O como Gloria Trevi? ¿Como Christian Nodal tú? Dice, sí, es que me gustan sus novias, dice. ¿Yo quisiera tener al ser? ¡Eso! ¿Del tener al no ser? Bueno, del tener al ser, verdad, es también, creo que es lo mismo. Volverte uno con Chayanne. ¿Cómo puede...? Quiero hacer yoga con Chayanne, dice. ¿Cómo se puede desenvolver al ser interior? Se supone que, este, dicen que para armar el cuerpo hay que armar la mente. Y cuando uno medita, se supone que no va a tener un pensamiento. Y si vienen, hay que dormir hasta que no se esté pensando en nada. ¿Qué es lo que sigue? Cuando uno no está pensando en nada. Cuando ya logra, dominar la mente y no pensar en conflicto. La mente tiene sus leyes. Y hay una ley que se llama la ley de sustitución mental. Y esto quiere decir que tú, para poder recibir algo, tú tienes que soltar lo que tienes. Pero automáticamente, tienes que llenarla con algo. Si tú sueltas algo, voy a terminar la escasez en mi vida. Tienes que automáticamente agarrar otro pensamiento. Porque si tú dejas tu mente ahí libre, vuelve a agarrar miseria. Por una tendencia. Entonces, la propuesta, en este caso de meditación metafísica, es, en el momento en que tú sueltas algo, te desnegativizas, en ese momento, yo soy positivo. Yo soy salud. Mi cuerpo es saludable. Yo solamente acepto la curación en mi cuerpo. Entonces, le das un carril, digámoslo así, de salida a tu, en este caso, a tu meditación. Porque si tú la dejas vacía, se va a llenar de lo que ya tenía tendencia usualmente. Entonces, ahí es justamente donde estamos en este paso de meditación, donde ya no solamente pensaste en eso, ya estás analizando los componentes, procesando dentro de ti eso. Y viene el último paso, que es cuando tú logras la consagración. que es tú, eso y Dios, se vuelven uno. Dios es el dador, Dios es el don y Dios es el recibidor. Tres en uno. Como dice la canción, arriba yo, mi apá y la chona. Como uno solo. Exactamente. Eso es fabuloso. Eso, adelante. Todos a hacer ejercicio, a ver. Sí, enséñanos algo. Es el dadchimis. Eso. Ay, bueno. Lo que pasa es que esto no se prende en un día. No, algo fácil, algo fácil. ¿Algo fácil? Ok, en primer lugar, se usa la respiración hacia el estómago. Ajá. En dos, nada más en dos pasos, ¿verdad? No se usa en cuatro. Hay que inflarlo porque así es como los bebés respiran y nosotros se nos olvidó. Entonces, esto, cuando ya se domina una forma de Tai Chi, entonces es cuando entra en meditación, en movimiento, porque no estás pensando en otra cosa. Ajá. Sí, enséñanos. Con, ok. Bueno. Si lo vas a hacer para adelante, porque es el movimiento, puede ser una forma hacia los lados, que es la primera forma que se enseña. Wow. Ok, si lo haces para adelante, entonces hay que hacerlo con las rodillas un poquito dobladitas, dobladitas, y se va caminando hacia las esquinas. Ajá. Y se va, este, enderezando el pie de atrás para lograr el equilibrio y el derecho. Sí. Entonces, lo vuelves a hacer para el otro lado. Qué bonito, mira. Igual. Sí. Entonces, ya lo empiezas a hacer con las manos. Wow. Y junto con la respiración. Equivalente el yoga y gimnasio al mismo tiempo, porque al estar yo moviendo los brazos junto con la respiración, se vuelven pesados. Wow. Bien. Y los movimientos son del kung fu, son de defensa personal. No le vayas a pegar a Martín ahí. Ahora, si se va a hacer para los lados, entonces, el patito un poquito para atrás, para poder mover el tiempo. Wow. Entonces, las primeras formas se hacen, la primera es para los lados, la primera se hace para adelante. Exacto. Pero ya las formas más elevadas para maestros, entonces, siguen quietos a caminar por todos lados. Y estás tan concentrado y estás en meditación. Qué maravilla. No pierdes en meditación. Eso, Irma. Qué padrísimo. Es bien bonito y tiene muchos beneficios. No, pues ya, no me das las clases y todo, ¿verdad? Estelma, ¿tenías algo más para...? Ah, de que nada más con las frases marciales, el baile también pasa. Eso. Yo bailo... Por favor. No, digo, a mi novedad técnica, pero yo me senté a la mente. Oh. Es bello todo lo que están aportando. Y ya para cerrar, justamente, qué interesante todo esto, porque ese baile, ese movimiento en conciencia, nosotros, desde que ustedes salieron de su casa el día de hoy, lo están haciendo. Si ustedes visualizan el mapa de esta ciudad y cómo danzaron para llegar acá, eso fue una danza. Y, obviamente, todo el proceso que fueron llevando para moverse, movilizarse y demás, eso fue una acción donde ustedes movían, hacían. Si ustedes logran comprender y concienciar mientras lo están haciendo, ahí ustedes tienen este karma yoga de la acción y ustedes se vuelven Dios en acción, en conciencia, en todo lo que están haciendo, en su día completo. Si ustedes terminan su día y dicen, ah, ¿por dónde dancé hoy? Y a veces el Google Maps te dice, ah, estuviste por aquí, aquí, y luego, pues, por allá y luego... Eso es una danza. ¿Me entiendes? ¿Estamos hablando? Que cuando venimos en camino, venimos con la mente de que queremos llegar a tiempo a la clase. Eso es la cosa. Hoy en específico porque nuestro propósito sí era divino, era estar aquí. Y el objetivo es que todas las cosas, en todos sus días, ustedes tengan ese propósito como si se fueran a encontrar con Dios a donde quiera que van. Ese es el pensamiento. Y que Dios sea el guía de sus pasos entonces y de su baile. No sé, Román, me encantó eso que me dijiste que cuando uno besa el Dios es el que besa. ¡Uh! Y yo beso muchas veces. Eso, chingada. ¿De lengua o normal? No, lo que pasa es que yo estoy dando clases de Tai Chi en la ciudad del adulto mayor. Yo llego y ahora su amor. Eso. Yo llego y me siento. Entonces, lo que tú me estás diciendo ahí, pues, me siento tan emocionada. Estás con Dios y Dios está contigo. Dice, el que ama está en Dios y Dios en él. Y, Dalia, tenías ahí tu mano levantada. Hoy vas a bailar. Eso. Porque si todas estas líneas, digamos, por ejemplo, de Tai Chi, de la danza, que son una forma de practicar el yoga, y que a lo mejor tú estás concentrado en tu cuerpo, pero también todas estas líneas que llevan a trabajar mucho la concentración para que luego este ejercicio profundo de concentración se lleve a cuando tú me diste en el ser ya totalmente en su presencia y también el cuerpo es parte de lo que todo es en su presencia. Pero cuando me diste en el ser, todo ese, digamos, ejercicio de concentración se lleva a que tú puedas tener una mejor orientación y no para tu concentración se lleva a que tú puedas tener una mejor orientación. Ocho pasos para desenvolver el ser interior. Todos los días en nuestra vida. No hay un momento en que no se pueda hacer ese yoga. Y que no se esté realizando. Es un ejercicio de conciencia, por supuesto. Bueno, doctor, un momento en el primer punto de cómo desnegativizarse. Muy bien. Cuando nosotros llegamos acá, ustedes tenían en su mundo mental todo lo que habían vivido antes de acá. Y uno trae en la mente cosas, cuestiones, una tarareando una canción. Se los digo porque es hasta con cosas tontas, ¿no? Como una cancioncilla ahí. Porque la pregunta sería, ¿por qué eso tiene que estar en mi mente? No tiene por qué estar aquí en mi mente. ¿Me entiendes? Eso es algo tóxico. Todo lo que no es de tu ser, todo lo que no te conecta con la presencia en el momento en que estás, es tóxico. Para pronto. Entonces, estamos bien intoxicados de pronto. Entonces, cuando tú en este proceso dices, ¿por qué tengo esta canción tarareando? ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué me enfadé con la persona que estaba allí? Estamos negativos. Estamos en esa intoxicación. Y ahí es donde uno le habla a su conciencia y le dice, no quiero. Le cierro la puerta a esta situación. Le tienes que hablar. Los pensamientos existen y son inteligentes. Entonces, tienes que hablarle a tu pensamiento y tienes que decirle, no lo quiero. No lo acepto. Ni para mí, ni para nadie. Lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? No lo quiero. No lo acepto. Ni para mí, ni para nadie. Lo conjuro a desaparecer. Tenemos 700 mil pensamientos al día. Entonces, tienen trabajo. Todo es... El no quiero es todopoderoso. Si tú le dices, no lo quiero, lo cancelo, lo borro. Pero sí, asegúrense al final de decirle, lo conjuro a desaparecer. Porque cuando tú cancelas, lo cancelas tú, pero se le pega al de al lado. Cuando tú no lo quieres, se le busca a alguien más que sí lo quiera. Pero cuando tú le dices, te conjuro a desaparecer, ese pensamiento ya no puede existir ni tener más vida. Muy bueno. Al Arcángel Miguel se lo encomiendas, amado Arcángel Miguel, y haces una cruz. Corta y libera este pensamiento que no sirve para nada. Hasta que tu mente esté lista para recibir el bien. Y ahí es donde viene la... comienza el segundo paso, que es la positivación. ¿Todo claro? No, yo tengo la dolor del planeta violeta. ¡Eso! ¿Puedes pedir ir? ¿Puedo ir? ¿Puedes pedir ir? Y en las noches antes de dormir, dices, yo quiero ir a estudiar al planeta violeta. Y ahí te van a enseñar todo de la llama violeta. O sea, están ahí los grandes maestros de la llama violeta, transmutando, liberando, disolviendo y todo. ¿Dónde está el residuo técnico de la llama violeta? Se llama el Palacio del Propósito del Hombre. Está en Venezuela, en la cima del Monte Ávila. Que es un monte así muy parecido al Cerro de la Silla. O más bien al Chipín, que es altísimo. Tres mil y tantos metros de altura. Y allí en la cima está el Palacio del Propósito del Hombre, que es la Catedral de Saint Germain, que es donde está el anclaje de la llama violeta para la Tierra. Entonces, allí es donde uno puede pedir ir en las noches para activar ese fuego violeta. Y cada vez que nosotros decretamos la llama violeta, viene desde ese retiro. Pero eso no la contamos en el planeta violeta. Exacto. La llama violeta tiene niveles planetarios, niveles aquí en la Tierra y niveles cósmicos. Entonces, ahí para que... Llama violeta para aventar. El asunto es que sí la demandemos, que sí la llamemos. ¿Tiene algo que vea en la cuestión humana de Venezuela con el hecho de que reciba el Tierra y niveles? Fíjate que todo esto funciona más metafísico de lo que nosotros podemos relacionar con países, sistemas económicos, sistemas políticos. Metafísica está más allá de todos esos estratos, porque justamente trabaja con la conciencia divina. Y la conciencia divina no, digámoslo así, no toma en cuenta ninguna cosa humana. Está por encima. Podríamos decir incluso que es justamente donde más se requiere la llama violeta, es donde están justamente los templos de la llama violeta, allí activos. Eso es, digámoslo así, de mucha sabiduría. Haciendo como la correspondencia, ¿verdad? Para el yin y el yang, que es un principio universal, el principio de dualidad, ¿verdad? Había una mano levantada. ¿No se ve? O sea, los santos energéticos como la conciencia violeta, no tienen nada que ver con la política donde se encuentra, sino es el área geográfica por algo que se establece hace? Sí. ¿Y no se ve? Exactamente, son actividades que están más allá, diríamos, del bien y del mal humano. Más allá de la conciencia humana, han estado activos antes de que estuviéramos aquí y la civilización se gestara, y van a seguir activos después de que esta civilización se acabe. Porque son, trabajan con el plan universal atemporal. Ustedes saben que el tiempo no existe, y ni siquiera en los templos y en las conciencias de los maestros, eso no existe. Entonces, es atemporal. Esa era mi pregunta, si se habían inaugurado en algún momento, pero dices que ya no. Sí, ellos han estado allí desde la concepción del mundo, tanto así como en nuestro cuerpo los chakras, que son puntos energéticos que desde antes que estuviéramos ya estaban así conformados, y más bien son lo que le dan conformación al mundo. Los retiros etéricos diríamos que son centros, ashrams energéticos de energía, que cubren al mundo, en este caso en lugares específicos que hacen una red de meridianos, de paralelos, así como en nuestro cuerpo, en el planeta, y que establecen el orden y las cualidades superiores. Entonces, eso ya está de antemano considerado. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a cerrar esta actividad con donación y nos vamos a un receso y luego viene otro.